Hola, ¿qué tal? Antes quiero informarles que esta teoría no es mía, sino que es del canal MaxSky, solo que tiene muy pocas reproducciones, así que les pido de favor que se vayan a su canal, le den like y se suscriban o lo que sea, pero apóyenlo por favor. Links en la descripción. Ahora sin más, empecemos. Hola gente de Youtube, aquí les traigo una teoría llamada ¿Qué hubiera pasado si Vegeta caía? En Shinheki no Kyojin empecemos el Rey Vegeta, mandaría a Vegeta a otro planeta junto a Nappa pasando todo como la historia original que el Rey Vegeta es asesinado por Fraser y Fraser destruyendo el planeta Vegeta mientras que con Vegeta y Nappa estarían durmiendo en lo que esperan llegar al planeta, pero un agujero negro se abriría llevándose las naves de Vegeta y Nappa a otro universo en el universo de Shinheki no Kyojin Marley y manda Reinerani. Bertolt y Marcel a la isla Paradis pasando todo como la historia original en el manga. Donde después que Marcel es devorado por un titán Reinerani y Bertolt corren en él. Cielo un agujero negro se abriría saliendo de este las naves de Vegeta y Nappa una vez que las naves cayeron Vegeta y Nappa salen de sus naves Nappa buscaría a alguien poderoso con su rastreador encontrando a unos tres sujetos a lo lejos Vegeta y Nappa irían a ver de quiénes. Se trataban encontrando a Annie Reiner y Bertolt hablando lo mismo que en el manga Vegeta. Y Nappa bajarían preguntándoles a Reinerani y Bertolt de qué planeta este Annie Reiner y Bertolt no sabían qué responder pero Reiner les dice que están en la tierra en eso. Vegeta le dice a Nappa si no hay más seres en este planeta por lo que Nappa le dice a Vegeta que hay varias personas a lo lejos en eso Reiner les dice a Vegeta y Nappa que quienes son. A lo cual Vegeta les dice que su nombre es Vegeta y el que lo acompaña es Nappa Reiner. Decidió preguntarles si les ayudaban a destruir el muro Vegeta pregunta qué muro a lo que. Reiner le dice que a lo lejos hay un muro que deben destruir así Vegeta dice que de. Acuerdo pero después de eso deben de responderles unas preguntas a lo que Reiner acepta. Nappa y Vegeta se llevarían a Reinerani y Bertolt volando sorprendiéndolos de que ellos pudieran volar una vez en el muro Reiner les dice que solo hay que destruir la entrada. Bertolt se convertiría en el titán colosal pasando todo lo de la historia original pero Vegeta queriendo no aburrir se crea una luna artificial lanzándola al cielo así Vegeta y Nappa se convierten en Ozarus y empezaron a destruir todo el distrito bueno gente a Zeus Vegeta y Nappa estaría destruyendo. Lo que queda del distrito shingansina en ese momento Vegeta es atacado por un titán. Extraño Vegeta burlándose le da un golpe que lo saca volando del muro mientras tanto. Reiner le dice a Bertolt que cuide a Aniel lo que él destruye la entrada al otro muro. Así pasándolo de la historia original Reiner destruye la entrada al muro roce pero como. Grisa fue sacado por Vegeta del muro los guerreros y los dos Aiyahin fueron a buscar a que posee al titán fundador gracias al rastreador que Nappa traía encontraron a la familia. Reis en una capilla Reiner con su titán acorazado acaba con Frida Reis con facilidad dice. Mande la capilla llevándose a Frida inconsciente Vegeta destruye la capilla con un cañón. Galic una vez hecho todo eso los guerreros le agradecen a los Aiyahin por la ayuda. Vegeta les dice que deben responderle varias preguntas así que le contarían a Vegeta y Nappa de los titanes la familia real y Marley y Vegeta no se sorprendió Reiner le preguntaría. De la transformación que tuvieron en el muro Vegeta les dice que es una transformación que solo los Aiyahin poseen gracias a la cola de Zoan y les pregunta que es un Aiyahin Nappa. Le dice que los Aiyahin son una raza de guerreros que se dedican a conquistar planetas. Tras escuchar eso se quedaron sorprendidos de eso Reiner les diría si quieren venir con ellos. Vegeta y Nappa acepta así los guerreros y los dos Aiyahin irían a Marley en los Muros Grisa logra volver a entrar al muro y llegar al muro rosa encontrando a Eren y Mikasa Grisa decide pasarle su poder a Eren. Bueno gente hasta aquí la parte 2. Empecemos después de que los guerreros y los dos Aiyahin secuestraran a Frida Reis fueron a Marley y los guerreros les explican lo que había pasado en paradis al escuchar todo eso Marley estuvo pensando si confiar en los sujetos que ayudaron a tomar el poder del titán fundador pero al final decidieron confiar. En ellos Asimata y Vegeta serían respetados por toda Marley e incluso más respetados que la familia Tiber 5 años después Vegeta se dedicaba a entrenar junto a Nappa pero también. Había tenido una pequeña amistad con los guerreros en especial con Ani ya que le gustaba. Su actitud un día una nave cae en las afueras de Marley no era nada más ni nada menos que. Raditz el cual se robó una gran nave del ejército de Frezer, Vegeta y Nappa fueron a ver. Quien era encontrando a Raditz Vegeta le pregunta a Raditz de como llegó a este universo. Raditz le dice que la nave pasó cerca de un agujero negro es por eso que logro llegar. Vegeta le dice que si recuerda en donde se encuentra el agujero negro Raditz le dice que. Si Vegeta, Nappa y Raditz decidieron irse pero en eso aparecen Reiner, Bertolt, Zeke, Vietti, Ani los cuales les dicen que si los pueden acompañar Vegeta acepta ya que ellos podrían. Ser de utilidad así los guerreros Issa y Yajin suben a la nave para ir al agujero negro al cruzarlo llegaron al universo de Dragon Ball Raditz le dice a Vegeta que vayan a la tierra. Por Kakaroto ya que les podría ayudar a derrotar a Frezer Vegeta lo acepta así llegarían. A la tierra donde Goku siento unos Kiss muy poderosos así que se dirige donde están esos. Kiss encontrando a Vegeta Raditz Nappa y a los guerreros Goku les pregunta que quienes son. Raditz dice que él es su hermano y que él es un Saiyajin pero también le pregunta el por. Que no conquistó la tierra Goku dice no recordar tener un hermano Vegeta dice a Goku que. Los ayude a derrotar a Frezer Goku acepta pero les dice que hay que entrenar y conoce. Donde que sería la habitación del tiempo pero antes de ir Goku les pregunta a los. Guerreros si ellos también son Saiyajins a lo cual Zeke le dice que no que son humanos con. Cinco los nueve poderes titanes y le explica que son sorprendiendo a Goku. Goku les dice que si van. A entrenar con ellos en la habitación del tiempo primero buscará las esferas del dragón. Para que les quite la maldición de los trece años los guerreros aceptan así los Saiyajin y los guerreros fueron a la habitación del tiempo en el templo de Kamisama encontrando a Picoro el cual les dice que también se unirá al entrenamiento para no estar por detrás de. Ellos Goku acepta pero antes Goku le pregunta a Kamisama si puede entrenar a los. Guerreros Kamisama acepta así los primeros entrar a la habitación del tiempo serían Goku. Y Vegeta después Nappa y Raditz al final Picoro así estarían entrenando por cinco días que. En la habitación del tiempo equivalerían cinco años en esos cinco días los guerreros. Aprendieron a usar el Kimister Popo fue en la búsqueda de las esferas del dragón así. Llamando al dragón Shenlong que les quitaría a los guerreros la maldición de los trece. Años bueno gente hasta aquí lo hacemos una vez que los Saiyajins y Picoro terminaran su entrenamiento los guerreros serían los siguientes pero solo estarían. Por dos días que en la habitación del tiempo que equivaldría a dos años los primeros en entrar. Sería Reiner y Bertolt después de que iría aquí al final Annie la cual le pidió a Vegeta si. Entrenaba junto a ella Vegeta lo acepto así durante ese tiempo Goku fue a ver a Bulma para decirle que si puede modificar la nave para que tenga gravedad Bulma acepto pero le diría que le tomaría un mes hacerlo así que Goku decidió ir por Gohan para que entrenara ya que. Le pueden ayudar aún que Mil no lo aceptaría Goku logro persuadirla para que Gohan pudiera entrenar así durante un mes Goku entrenaría a Gohan Raditz y Nappa continuaron. Entrenando Picoro igual una vez que los guerreros terminaron de entrenar siguieron. Entrenando lo que queda del mes la relación de Vegeta y Annie se fortaleció más durante el tiempo que Bulma modificara la nave un mensaje llegó que decía que Frecer iría al planeta. Namek así que se lo comunicaría a los Saiyajins Picoro y los guerreros así que una vez que. La nave estaba lista partieron a Namek durante ese tiempo Kaiosama se comunicaría con ellos diciéndoles que les enseñará una técnica especial que sería el Kaioken así que. Durante el viaje los Saiyajins y Picoro aprenderían el Kaioken mientras entrenan con la. Gravedad aumentada 100 veces mientras que los guerreros solo soportarían una gravedad. Aumentada 15 veces además que aprendieron unas técnicas que Goku Picoro les enseñaron. Annie por su parte aprendió unas técnicas de Vegeta una vez que llegaron a Namek Vegeta. Diría que Piet, Bertolt y Reiner buscaran las esferas del dragón de Namek mientras que. Annie y Zeke les ayudarán a eliminar a unos soldados de Frecer así que Reiner, Bertolt y Piet fueron por las esferas del dragón mientras que los Saiyajins Picoro o Annie y Zeke irían. Por Frecer, Zeke y Annie se transformaría en sus titanes y eliminarían a los soldados de. Frecer, Nappa y Radish se encargarían de Zabon y Odoría, Vegeta, Goku, Picoro y Gohan. Pelearán con Frecer al cual le darían problemas, por lo que Frecer utilizaría su última. Forma con un 50% de poder, Vegeta decidió hacer una luna artificial. Convirtiéndose en Ozaru junto a Radish y Nappa, pero no podrían hacerle daño a Frecer quien. Estaba por eliminarlos pero Annie y Zeke le lanzarán sus mejores ataques de parte de Zeke un. Kamehameha y Annie un ataque Bim Bang que distraería a Frecer un momento para luego ser. Golpeado por Vegeta que utilizaba un Kaioken por 7, hiriendo un poco a Frecer Frecer. Utilizaría su 100% humillando a Vegeta, Radish y Nappa para su suerte Reiner. Pertol y Tibiek llegarían junto a Dendel cual curaría a Vegeta, Nappa y Radish Goku. Picoro, Gohan y los guerreros distraerían a Frecer una vez que Vegeta, Nappa y Radish se... Curaron recibieron un gran Zenkai con el que humillaron a Frecer estaría en problemas. Pero con un plan así que Frecer decidió eliminar a los guerreros así que con una de sus... Técnicas explotó a Annie matándola dado a eso Vegeta se enojaría alcanzando el Super. Saiyajin en el Ozaru masacrado a Frecer que después Vegeta recobra la consciencia. Alcanzaría el Super Saiyajin fase 4 después eliminaría a Frecer con un Final Flash. Acabando con Frecer después de la batalla con las esferas del dragón y la ayuda a Rende. Invocaron a Porunga el primer deseo sería revivir a los A que murieron por culpa de... Frecer y sus soldados así reviviendo gran parte de la población de Namek al igual que Annie. Volvió a la vida el segundo deseo sería que Goku recuperara su Kona y el tercer deseo... Sería que Porco tuviera al titán Mandíbula una vez cumplido todos los deseos por un Gase. Retira los Namekianos les agradecen por eliminar a Frecer así los Saiyajins Picoro y los... Guerreros vuelven a la tierra o enocemos después de que fueran a Namek los... Saiyajins Picoro y los guerreros volvieron a la tierra al regresar los guerreros. Continuaron entrenando Vegeta les explicaría a Goku Radishnapa y Gohan como alcanzó el... Super Saiyajin fase 4 estarían entrenando durante un año mientras en el planeta. Frecer 79 King Cold se entera de la muerte de Frecer así que decide... Dirigirse a la tierra para eliminar a los Saiyajins. Al llegar los Saiyajins Picoro y los... Guerreros sintieron la presencia de King Cold así que fueron al lugar donde la nave... Aterrizaría una vez ahí King Cold junto a varios soldados estaban por atacar pero en el... Cielo una nave extraña apareció aterrizando en el lugar de la nave un extraño sujeto salió. Y estaría eliminando a los soldados de King Cold. King Cold decide atacarlo pero el sujeto... Se transforma en Super Saiyajin eliminando a King Cold una vez que King Cold fue eliminado. El sujeto pide hablar con Goku así que Goku y el sujeto extraño fueron a hablar en otro. Lugar el sujeto extraño le dice a Goku que su nombre es Taikon y es hijo de Vegeta y Ani. En el futuro Goku se sorprende pero le pregunta el por qué está aquí a lo cual Daikon lee. Dice que en 3 años unos androides aparecerán y los eliminarán Goku pregunta y como es. Que lograste llegar a lo que Daikon le dice que Bulma creó la máquina del tiempo Goku lee. Pregunta que fue de los amigos de Vegeta Daikon le dice que ellos volvieron a su universo. También que el nació ahí pero un eltiano de una isla conocida como Paradis inició una... Guerra donde muchos murieron que solo él y su abuelo junto a Reiner y Falco sobrevivieron. Reiner ungió al titán acorazado gracias a que... Soy mitad del día no pude tener ese poder. Titán Goku se sorprendió de todo supongo que habrá que entrenar para eliminar a esos. Androides si así es pero otra cosa dígale a Bulma que construyan una máquina que viaje al... Universo de mi madre Goku lo acepto así que Daikon regresa al futuro Goku les cuenta un... Poco de lo que dijo Daikon ocultando de que es hijo de Vegeta y Ani tras escucharlo Vegeta. Propone volver a entrenar en la habitación del tiempo para alcanzar más rápido el super. Saiyajin fase 4 así que durante un día en la habitación del tiempo entrenarían junto. A los guerreros el resto del año entrenarían de forma normal Goku le pide a Bulma que... Construyan una máquina que puede llevar a los guerreros a su universo. Eso Bulma acepta pero le... Dice que tardará un año en hacerla así durante un año continuarían entrenando Goku, Nappa y... Radek ya habrían alcanzado el super Saiyajin fase 4 mientras que Gohan solo el super. Saiyajin fase 2 pasado los 3 años Bulma ya había terminado la máquina mientras que... Vegeta y Ani habrían tenido un hijo al cual llamaron Daikon Ani le dice a Vegeta que... Dejarán a Daikon con su padre allá en Marley y Vegeta y lo acepta así los guerreros y Vegeta. Irían de regreso al universo de Shinheki no Kyo Shinzeke le explicó a los altos mandos de... Marley lo que había pasado los altos mandos de Marley acepta que los guerreros ayuden a... Eliminar a los androides en el universo de Vegeta Ani deja a Daikon con su padre. Diciéndole que no dejará que viera la luna llena ya que... Se convertiría en un mono gigante. Y destruiría a todo su padre lo entendió así que los guerreros y Vegeta vuelven a... Dimensión de Dragon Ball acompañados de Porco hasta aquí la parte 5 hasta la próxima. Después de que los guerreros y... Vegeta dejarán a Daikon en Marley regresaron al universo de Dragon Ball irían con los demás. Encontrándose con Goku, Radish, Napago, Ampicoro, Yamcha, Tenshin, Anikilin los cuales los... Estaban esperando una vez todos reunidos esperaron a los androides pero al no tener kilos... Androides tuvieron que buscarlos donde como en la historia original Yamcha los encuentra. Goku se enfrentaría al androide 20 y Vegeta se enfrentaría al androide 21 los... Cuales fueron vencidos por los dos Saiyajins pero el androide 20 que es el Dr. Maki. Gero manda un mensaje a la computadora para que despierte a los androides 13, 14 y 15. Al ser despertados fueron donde los guerreros Z, Goku, Vegeta, Radish, Napase. C. Transforman en Super Saiyajin Fase 4 y Gohan en Super Saiyajin Fase 2 dándoles una. Paliza a los androides pero el androide 15 y 14 al ser destruidos sus núcleos Z. Unirían al androide 13 dándole un gran poder que empata con el de Cell Semiparfecto 2. Saiyajins tenían problemas donde los guerreros se transforman en sus titanes dándole... Problemas al Super androide 13, Vegeta y Goku harían sus mejores ataques vegetaria 1. Final Flash y Goku un Kamehameha. Los dos ataques se unen creando un Final Kamehameha. El cual elimina al androide 13 y la computadora despertaría a los androides 18, 17 y 16. ¿Quiénes fueron donde estaban los guerreros Z y los guerreros Al? Llegar los Saiyajins y Picoro usarían un Kaioken por 5 para combatir a los androides L.A. Pelea sería intensa pero lograrían derrotar a los androides pero los dejarían con vida L.A. Que no eran malvados los dejarían ir en otra parte Cell de otra línea temporal estaba... Absorbiendo a la gente que vivía y Cell tendría un poder similar a la de su forma. Perfecta así que Cell encontraría a los androides y los absorbería alcanzando su forma. Perfecta con un poder similar al de Bills en su 2% así que Cell va a confrontar a los guerreros Z y los guerreros donde los venció con facilidad pero los dejó con vida. Cell les diría que haría un torneo y que les daba un mes para entrenar después de decir eso. Se retiraría dejando a los guerreros Z y los guerreros debilitados pero son ayudados. Por Daikon el cual vino para ayudarlos así que los llevaría al templo de Kamisama. Dándoles una semilla del ermitaño Daikon les pregunta de lo que pasó con los androides. Goku le cuenta todo lo que pasó Daikon estaba sorprendido así que Daikon dijo que los... Ayudaría pero Goku le interrumpe diciéndole que el poder de Cell es monstruoso así que... Había que entrenar antes de entrar a la habitación del tiempo Daikon le dice a Ani y Vegeta. Que es su hijo del futuro también lo que pasó en su futuro Vegeta estaría sorprendido al... Igual que Ani se sorprendieron se enterarse que él es su hijo así Vegeta le dice a Daikon. Que entrenará con él así que este sería el orden de cómo entrarían a la habitación del... Tiempo primero serían Goku y Gohan después Nappa y Radish después Picorro después Reiner y... Pertol después CKD y después Vegeta y Daikon al final Ani y Porco estarían... Día en la habitación del tiempo bueno gente hasta aquí esta parte chao. Vemos una vez que terminaron el entrenamiento en la habitación del tiempo Vegeta vio... Que aún estaban por debajo del poder de Cell Vegeta. Le pregunta a Goku si Kaiosanma no tiene una técnica que le podrían ayudar en eso Kaiosanma. Les dice que hay una técnica conocida como la fusión que podría ser de utilidad. Goku pregunta el cómo la aprenderán Kaiosanma dice que irá a preguntar en lo que Kaiosanma... Va a ver cómo se hace la fusión los guerreros y los guerreros Z. Descansarían Vegeta y Ani irían por Daikon a Malay y Daikon del futuro los acompaño. Cuando llegaron fueron por Daikon al regresar una nave estaría aterrizando de la nave saldría para Agus un Saiyajin con vida Vegeta. Le pregunto él por qué está aquí para Agus. Le dice si puede ayudarlo ya que Kuler el hermano de Fraser está destruyendo su planeta Vegeta. Lo aceptaría Daikon lo acompañaría Vegeta. Le dice a Ani que regresara que le diga a los demás de dónde estarán Ani lo acepta. Subirían a la nave llegarían al planeta donde Kuler estaba peleando contra Broly. Super Saiyajin falso Vegeta lo apoyaría. Así que Vegeta Super Saiyajin fase 4 acabaría con Kuler Paragus le agradece por su ayuda. Vegeta le pide a Paragus que Lee Broly los acompañe en Paragus lo acepta. Al regresar Goku le dijo a Vegeta que ya sabe cómo hacer la fusión además también la teletransportación. Vegeta le dice que entonces hay que entrenar. Vegeta le dice a Daikon que entrene a Broly y Paragus. Daikon lo acepta así que van a la habitación del tiempo y una vez que salen Paragus ya tendría el Super Saiyajin fase 4 y Broly el Super Saiyajin fase 4 legendario. Mientras que Daikon logró combinar el Super Saiyajin fase 4 con el titán acorazado el resto del mes Gohan ya habría obtenido el Super Saiyajin fase 4. Mientras que los guerreros un poder comparable a Goku estado base irían al lugar donde se realizará el torneo de Cell. Bueno gente hacemos cuando llegaron al torneo Cell estaría peleando contra Mr. Satan y sus discípulos los cuales no pueden hacerle daño alguno en eso Cell. Se percata de la presencia de los guerreros Z así que manda a volar a Mr. Satan y sus discípulos Goku y Vegeta serían los primeros en pelear Cell solo. Se burla de su bajo nivel de pelea en eso Goku y Vegeta harían la danza de la fusión dándole vida a Gogeta. El cual sería tan poderoso como Super Vegito Cell sacaría a 12 Cells Juniors para que se enfrenten a los demás los guerreros. Se convierten en sus titanes Daikon. Se transforma en su titán acorazado después en Super Saiyajin fase 4 al igual que Gohan Picoro incrementa su poder al máximo. Gogeta se transforma en Super Saiyajin fase 4 con un Kaioken por 10. Siendo tan poderoso como el 4% de Bill Cell se convierte en Super Saiyajin también alcanzando el mismo poder. Comenzando una feroz pelea Gogeta ahora usaría un Kaioken por 20 para después hacer un Bingbang Kamehameha Cell. Lo recibiría quedando muy dañado Gogeta. Ya notó su victoria pero un rayo cae sobre Cell. Cell se transformaría en el titancante para después usar la coordenada transformando a los Cells Juniors en titanes. Ski diría que la debilidad debe ser la nuca. Así atacarían la nuca de Cells Juniors. Titan es el titán. Se transforma en Super Saiyajin fase 2 alcanzando el 6% de Bill's masagrando a Gogeta el cual se separaría Cell. Se burlaría de su bajo poder pero en eso Goku grita diciéndole a Picoro que use el Mafuba. Picoro sacaría un frasco para después usar el Mafuba logrando sellar a Cell. Pero Picoro perdería la vida por el desgaste de energía a los guerreros Goanida y Ikon. Ya habrían acabado con los Cells Juniors. Titanes Goku y Vegeta comerían una semilla del ermitaño teniendo un enorme Senkai. Bueno usemos después de sellar a Skte-Loku. Buscaría el planeta Namek encontrándolo para después teletransportarse para allá. Goku le pediría a los Namekianos. Si podía usar sus esferas del dragón el Patriarca. Lo aceptaría así llamando a Korunga. Goku pediría que le quitará al el poder titán que obtuvo el segundo deseo. Sería revivir a las personas asesinadas por Cell. El tercer deseo sería revivir a Picoro después de eso por un Gaseo. Goku antes de irse le pregunta a los Namekianos. Si alguien quiere ser Kami-sama donde Dende se ofrecería. Así Goku se lo llevaría a la tierra Cell. Sería sacado del frasco pero sin tener su poder titán. Donde rápidamente Broly Super Saiyajin fase 4 lo aniquilaría con un Omega Blastero terminando con la vida de Cell. Habría un tiempo de paz donde Daikon vuelve a su futuro. Al llegar lo primero que haría sería eliminar a los androides y un tiempo después a Cell Imperfecto. Donde la paz volvería Daikon. Cuando le pide a Bulma una nave Bulma le daría una nave que tenía guardada así Daikon. Iría al universo de Chikin o Kyohin. Donde iría a la guerra que había de la isla Paradis contra el resto del mundo Daikon aniquila a Eren Titán. Junto a la legión de reconocimiento después destruiría la isla Paradis. Así la guerra se acabaría y el mundo vio a Daikon como un héroe. En la otra línea temporal los guerreros volverían a su mundo aniquilicia para criar a su hijo Daikon junto a Vegeta. Paradis conocería a Lanch una amiga de Goku con la cual se casaría y tendrían un hijo que llamaría Bardock Goku y Milk. Tendrían a Goten Broly se casaría con Bulma con la cual tendrían una hija que llamaron Kyuri hasta Aquilus. En el universo de Chikin o Kyohin Marley estaba en guerra contra Medio Oriente. Se estaría dando de diferente forma ya que Vegeta y su hijo Daikon estaban erradicando a los soldados enemigos. Los soldados de Marley veían con asombro como sin ningún problema acaban con los de Medio Oriente. La guerra terminaría. Ya estarían de regreso a Liberio. Vegeta fue volando junto a Daikon hasta Liberio. Al llegar caminarían junto a los soldados hasta los guetos. Todos la gente de Marley miraba con respeto a Vegeta pero no a Daikon ya que se había corrido el rumor que es hijo de una eldiana cosa que no les agradaba al llegar todos los soldados. Son recibidos por sus familiares Vegeta y Daikon. Son recibidos por Annie y su padre también Nappa. Todo fue normal en la casa de la familia Braun. Se daban las mismas conversaciones solo que Reiner dijo su experiencia en el universo de Dragon Ball. Cómo ofrecer los androides y Cell con un poder titán cosa que les sorprendió. Mientras que con Vegeta y Nappa se encontraban entrenando a Daikon para que alcance el Super Saiyajin fase 2. Al otro día Vegeta, Nappa y Daikon acompañaban a Reiner y Gaby hasta el lugar de entrenamiento. Gabi hablaba con Daikon mientras que Reiner le pregunta a Vegeta si ya planea volver a su mundo. Cuando Vegeta dice que se quedará a un tiempo aquí solo por Annie al llegar Gaby se va con sus compañeros. Vegeta le dice a Nappa que continúe entrenando a Daikon. Nappa lo acepta. Mientras que Vegeta acompaña a Reiner a una reunión con los demás guerreros. La junta sería la misma que en el manga 95. Al terminar Vegeta salió para ver el entrenamiento de Daikon quien ya obtuvo el Super Saiyajin fase 2. En eso Reiner sale preguntándole a Vegeta el por qué le interesa lo que ocurrirá. Vegeta le dice que es debido al futuro alterno de su hijo. Es por eso Reiner lo entendió en otro lugar Falco. Fue al hospital donde se encuentra con el señor Kruger como en el manga. Tienen la misma conversación y pasando todo. Vamos Vegeta estaría hablando con los altos mandos de Marley. Quienes le dijeron a Vegeta que piensa hacer con la prisionera Frida. Rey, Ispa les dice que planea darle su poder a su hijo Daikon. Aunque tiene dudas de si le servirá ese poder al otro día. Se dio el festival que planearon los Tiber. Vegeta pasó tiempo con Annie al igual que con Daikon llegada la noche. Se estarían llevando los mismos acontecimientos. Pero en esta ocasión Falco le pidió a Vegeta que le acompañe. Vegeta sigue a Falco que lo lleva donde está Eren. Vegeta no lo reconoce Eren. Le dice las mismas palabras que le dijo a Reiner en el manga. Pasaría todo igual Vegeta y acertaría de que Eren esté aquí para vengar la muerte de un familiar suyo. Así que lo toma del cuello para después salir del lugar con Eren el resto de los presentes. Vieron a Vegeta sujetando a alguien Willy Tiber. Les dice a todos que es el que se opone a la paz Eren. Jager Eren se transforma en titan y ataca a Vegeta. Pero Vegeta detiene sus golpes como si nada en ese momento llega a la legión de reconocimiento Daikon. Le dice a su padre que él se encargara de ellos. Vegeta lo acepta a todos los civiles. Serían evacuados Daikon. Ya habría acabado con el cuerpo de exploración solo. Quedándole a Eren no podría hacerle algo a Daikon. Vegeta ya vendría en el suelo a Eren titan Vegeta. Le dice que después de eliminarlo eliminará la isla de donde viene Eren. En su mente decía que ha fallado. Pero en ese momento aparece un Osaru que comenzó a atacar a Vegeta. Vegeta lo evita el Osaru. Le dice a Vegeta que ha pasado un tiempo. Vegeta reconoce la voz de los Osaru quien era Tarles Vegeta. Le dice que es un tonto al tratar de atacarlo. Tarles estaba por atacarlo. Pero aparecen los guerreros y atacan a Tarles Vegeta. Saca a Eren de su titanivo a la isla Paradis. Vegeta destruye la isla con un Final Flash. Eren vio como su hogar fue destruido. Vegeta regresa a Marley donde los guerreros. Ya vencieron a Tarles Vegeta. Le hace saber al mundo de la destrucción de la isla Paradis. El mundo vio como un héroe a Vegeta Eren. Sería devorado por Colt adquiriendo al titan atacante Levi. Fue puesto como prisionero Vegeta. Y Ani junto a Daikon, Apagabi y Reiner. Fueron al universo de Dragon Ball. Ya que se estaría por realizar un torneo de artes marciales. Y Vegeta decidió participar fin de la part... Y eso fue toda la primera temporada. Vayan al canal que lo dejo en la descripción. Y comenten, denle like, apóyenlo. Ya que no parece tener interés de continuar esta historia. Pero si alguien, repito, alguien quiere continuar la historia. Úselo nomás. Continúa la historia nomás. Tómenlo como uso libre. Considrelo de uso libre. Muchas gracias. Ya que el autor está regalando o era vendiendo la historia, no me acuerdo. ¿Qué fue la noche que partí? Eso fue hace un largo tiempo. Brindé contigo. Y dijiste que moverías el cielo y la tierra por tu amigo. ¿Bien? Te pido que lo hagas ahora. ¿El cielo y la tierra? ¿Igual que en la película? ¿Qué? Es lo que dice don Hidalgo. Lo dice en la película. El camino a casa. Yo me refiero a mi vida real, Miguel. No, ahí está. Escucha. ¿Qué es más capaz de usted? Esto exige un brindis. Con nuestra amistad. Yo movería el cielo y la tierra por mi amigo. ¿Pero en la película? Don Hidalgo envenena el trago. ¡Saltó! ¡Veneno! Desperté. Muerto. Tú. Me diste veneno. Tú confundes una película con la realidad, Héctor. Todo este tiempo. Creí que había sido mala suerte. Nunca imaginé que tú hubieras. Que tú. ¡Saltó! ¡Gracias! ¡Gracias!